Bueno, sí, acá como verán, ya son cuatro meses que pasó esto y que no tenemos respuesta por parte de la justicia. Como decíamos, esto está todo parado, necesitamos una respuesta. Al señor gobernador también se le presentó una nota que no tenemos respuesta al día de la fecha. Por lo tanto, necesitamos que nos ayuden a través del gobernador que por favor nos responda. Varias veces hemos ido de nuevo a la Casa de Gobierno y no tenemos respuesta. Y por parte del señor fiscal, que por favor revea la causa, que se ponga en el lugar de la familia. Ya son cuatro meses que estamos sin ellos. Los chicos están quebrados, psicológicamente están mal. No nos queda otra que darle apoyo familiar. Y por eso decidimos hoy hacer una marcha para apoyarlos, para decirles que no están solos y que queremos justicia. Justicia para los cinco, porque cómo puede ser que ya sean cuatro meses y ellos siguen estando detenidos, sin prueba. Señora, bueno, usted también, presente el día de hoy por su familiar que continúa detenido. Sí, por los familiares que están todavía detenidos. Bueno, acusados por la semejante carátula que puso el fiscal Rondo. Y bueno, esperando con toda la defraudación que nos hizo, porque nos hizo mentir. No solo, no nos mintió tan solo a nosotros, sino también les mintió a toda la sociedad. Porque nos dijo que tan solo estaban esperando el resultado de los estudios patológicos, toxicológicos. Tendría que haberlos llevado a Buenos Aires o Córdoba, porque acá no se hacen esos estudios. Y hace pocos días nos enteramos de que esos estudios, esos órganos, no salieron de la provincia. Y no sabemos dónde están. ¿Se perdieron los resultados? Aparentemente, no sé qué pasó, se perdieron los resultados, los órganos no sabemos. Bueno, entonces nos están mintiendo. Falta de respeto hacia los penitenciarios, cinco jóvenes que estaban trabajando. Y hacia nosotros también como personas. No tenemos derecho ahora, no respetan nuestros derechos. Nuestros derechos civiles que tenemos no los respetan. Sí, nos están tomando, no sé por qué, tengo que decirle por la chacota. Porque nos están mintiendo en nuestra cara diciendo que esperen los resultados. Estos resultados, de acuerdo a eso, de adictamina, sin eso no hago nada. Y resulta que esos estudios no salieron de acá. ¿Cómo se sienten con todo esto? Y nos sentimos mal. Si nosotros estamos mal, piensen que él piense, el fiscal piense cómo están los cinco chicos de eso ahí. ¿Pero y el juez qué dice? Porque está el fiscal, pero también hay un juez. El juez, aparentemente, creería yo, que el juez hace lo que el fiscal le dice. El fiscal no le presenta nada, le dice verbalmente esto y esto y nada más. Porque de acuerdo a lo que estamos teniendo nosotros en cuenta, lo que nos está informando, ¿qué hay? Porque si él tendría todo el expediente, todo lo que ha trabajado la defensa, ¿lo vería eso? Los chicos ya tendrían que estar libres hace un rato. ¿Quién es el juez? El juez, el señor Salvatir.